Estas son las plantas de bambú que no les deja tener sueños tranquilos a las personas que habitan en estas viviendas del barrio El Chicó, todo porque los mismos amenazan con venirse al suelo en cualquier momento. Cuando hace mucho ventarrón y todo eso, esa mata comienza ahí para acá y mi esposo dijo que eso era un peligro ahí porque esa agua que está chorreando ahí, se puede remojar la tierra por debajo, la tierra remoja y entonces se puede venir toda esa mata de bambú aquí a estas tres casas. A esta problemática se le suma un humedal de agua que estaría aumentando el riesgo del colapso de estos bambúes. Un humedal de agua que se está saliendo, entonces el peligro es que esta mata se pueda caer. Se ha presentado mucho que cuando hace tormentas eléctricas se han caído, la brisa, entonces eso hace que el sueño de nosotros sea interrumpido, entonces es un miedo para nosotros. Que nos hagan el favor y vengan a ver si nos resuelven para que nos tumen a esa mata de bambú siquiera, que la corten por la mitad siquiera, porque ya esas ramas ya vienen encima del techo. Se espera que los encargados de podar estas plantas que también afectan las redes eléctricas de este sector, propiamente le den una solución a estas personas del barrio El Chicó. ¡Gracias! ¡Gracias!